En el video anterior, el que figura ahí en la descripción, veíamos cómo insertar imágenes en el fondo de dos páginas, una imagen para dos páginas, tal como lo vemos acá en la pantalla. Recordemos brevemente cómo se hacía. Aquí tengo la página a la izquierda, clase page y un estilo. El estilo nos da una imagen de fondo, el background image, donde está la URL que se encuentra en esta carpeta, en la carpeta de imágenes, image, y de allí hemos seleccionado la imagen tigre, tigre.jpg. Muy bien. El tamaño, como ya lo habíamos visto, el ancho de las dos páginas juntas son 1.280 píxeles y 825 verticales. Es muy importante que entendamos por qué en esta posición del fondo le decimos que a la izquierda. Lo que significa eso es que lo que va a ser la imagen completa la tira a la izquierda y de esa manera es que la primera página, la página a la izquierda, captura lo que vemos acá. Hemos puesto un borde, un borde derecho de un píxel sólido y con un color gris y algo de transparencia. Aquí en este momento no, bueno, si se alcanza a apreciar. Y para la página 2 hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia es que le decimos que la imagen se tira hacia la derecha para que pueda capturar lo que vemos aquí al lado derecho. Si no se ha entendido, miremos qué ocurriría si ponemos aquí LED. Entonces significa que la imagen se va a tirar también a la izquierda como ocurrió en la primera página. Miremos a ver si es cierto. Efectivamente, lo que estamos diciéndole acá es que coja toda la imagen cuando la invoca aquí en la página del lado derecho y la corre a la izquierda. Entonces solamente toma la mitad como lo hizo acá. Entonces es algo que corrijamos, que nos da una idea de qué es lo que significa la posición derecha e izquierda. Adicionalmente, cuando tenemos una imagen oscura, obviamente la numeración no se ve. Por eso pusimos un estilo acá de color blanco para que se vea la numeración. En este caso hay una numeración romana. Veamos a ver qué ocurre si yo quiero poner una sola imagen, una imagen en una sola página. Entonces en ese caso lo que le diríamos es que el tamaño sería de 640. 640, lo que estoy haciendo acá. Ya no necesito decirle que me ponga el... Que nos ponga la posición de la imagen. Y lo mismo haríamos acá. No tendríamos que decir esto. Entonces vemos qué ocurriría. Lo actualizamos. Y nos apareció la imagen del tigre al lado izquierdo. Al lado derecho nos faltó poner 640. Pero vamos a aprovechar para poner otra imagen. Por ejemplo, esta de acá, prueba PNG. Entonces vamos a poner esa otra imagen. Prueba.png. Guardamos y observemos lo que ocurre. Obviamente vamos a observar en este caso de esta imagen que está bien diseñada. No se ve gran diferencia. Pero en la imagen del tigre, si la comparamos con la que presenta acá, notamos que lo que se hizo fue estrecharlo. En algunas imágenes, el hecho de que se estreche la imagen, pues se va a deformar. Entonces por eso es que se sugiere tener imágenes alargadas hacia abajo, verticalmente, para que no haya ese tipo de distorsión. Por ejemplo, si hubiéramos puesto original GIF, vamos a hacerlo. En lugar del tigre. Guardamos y observemos. Se ve distorsionado. Entonces, en eso hay que prestar atención. Entonces, miremos a continuación cómo podemos utilizar también los fondos de imagen, no solo para la hoja, la página que tenemos en el libro, sino también para párrafos, o para encabezados, incluso también para contenedores. Entonces, miremos cómo sería eso. Entonces, aquí hemos puesto la imagen. Está alargada verticalmente y observe que se ve muy bien. Y vamos a aprovechar para mirar cómo podemos hacerlo también en un párrafo. Entonces, observemos acá. El primer párrafo que vemos allí se encuentra en esta página. En este párrafo, incluso lo vamos a separar para que lo apreciemos bien. Tiene un título que dice imágenes de fondo en párrafos. Aquí es lo que tenemos acá. Y en este párrafo, lo que hemos hecho es definir una altura de 180 píxeles. Como lo vemos acá. Un fondo de imagen que va a tener las mismas dimensiones de la página que teníamos acá, 640 x 825. Observen que logra capturar la punta de la bandera. Porque hemos tomado el mismo tamaño en ancho y en altura de la página de acá. Obviamente, ese es un error, pero simplemente como para observar. Ahora, estamos utilizando la imagen igual a la anterior. En este caso, Truenos JPG, que es esta que estaba alargada. Un título con un color amarillo. Aquí lo definimos, color amarillo. Que dice imagen de fondo en un párrafo con las mismas dimensiones de la página. Pero miremos en este segundo que ya se aprecia un poco mejor la imagen. ¿Qué hicimos allí? Igual, lo que hicimos fue ponerle 180 píxeles también como al párrafo anterior de altura. Definimos en lugar de 640 x 540, que es el ancho que tienen normalmente los párrafos. Y 400 de altura. Un poco menor que el que teníamos en el día de arriba. Y observen que ya se captura más de la imagen. Y aún así, sigue siendo un error usar el párrafo de esta manera. ¿Cómo se debe usar? Vamos a mirarlo acá. En este párrafo que está acá, lo que hicimos fue ponerle un ancho del 60%, que equivale a 324 píxeles. Una altura de 300 píxeles. Casi el doble de los que tenían estos acá. Un margin level del 20%, obviamente para centrarlo, pues si esto es 60%, a la izquierda debería ser 20 y a la derecha 20. Eso es obvio. El tamaño, 324 x 300. Que aquí lo definimos acá. Pues con este tamaño me captura completamente la imagen. Comparemosla con la del lado izquierdo. Observen que capturó todos los detalles de la imagen que aparece acá, al lado izquierdo. Gracias a que le dijimos que el tamaño era exactamente el mismo tamaño del párrafo, tanto en ancho como en altura. Entonces ese es el truco. Le pusimos un color, en este caso magenta. Un padding para que el texto no me quede pegado en los bordes como acá en la parte de arriba. Y el texto, que es algo sencillo, que podemos utilizar en contenedores, por ejemplo etiqueta DIP, en la etiqueta H1, H2 o en la etiqueta párrafo como acabamos de ver. A continuación vamos a ver cómo utilizar otro tipo de imagen de fondo sin recurrir a una imagen, sino generar esa imagen con colores degradados. Prestémosle atención. Hay un estilo que me permite generar un fondo con un degradado lineal, que es lo que estamos resaltando aquí en color rojo. Dentro del paréntesis vamos a ver varios ejemplos, varios modelos de cómo generar ese gradiente lineal. Realmente son colores de fondo que se van degradando y van dando un fondo especial, bastante interesante. De lo que hace esta función de estilos es crear una imagen la cual representa un degradado lineal de colores. El resultado es un objeto CSS de tipo degradado o gradiente, que es una forma especial de imagen. Un primer modelo es este, donde le decimos que el background sería este, un degradado lineal que se hace 45 grados, o sea, en este sentido. Ustedes pueden observar que el degradado es en este sentido y va de azul a rojo, siempre es de la parte inferior. De azul a rojo, 45 grados de esta manera. Miremos cómo sería en nuestro libro. Observenlo acá. Entonces lo hemos hecho para la primera página, utilizando el mismo formato que acabamos de ver. Vamos a verlo. Entonces hemos utilizado para este primer modelo lo siguiente. Entonces miremos. Usamos fondo, background, gradiente lineal o degradado lineal con 45 grados, o sea, que se va a degradar así con esta diagonal y que va de azul a rojo, o así de sencillo. Agregamos este color blanco para los números de página, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Y luego viene aquí un texto, un título que le hemos puesto en color amarillo. Y qué hacemos para que aquí no nos aparezca igual el degradado acá, porque no se vería bien. Que lo que hicimos fue decirle que en lugar de 45, menos 45, el degradado viene en este sentido. Y se generan estas dos páginas. Es algo interesante. Miremos otro tipo de degradado. Este. Aquí le estamos diciendo que va desde la parte superior, o va hacia la parte superior izquierda, de azul a verde. Entonces ya la diagonal va en este sentido, con menos 45 grados. O sea, en lugar de poner menos 45 grados, le puedo decir váyase a la parte superior izquierda. Entonces es otra forma. Miremos cómo sería acá. Ahora, sería de esta manera. Hacia la parte superior izquierda. ¿Y cómo hago para que este no me quede en este mismo sentido? Entonces le digo que vaya a la parte superior derecha. Tal como lo vamos a ver a continuación. Y aquí le decimos vaya a la parte superior izquierda, de azul a verde. Y aquí le decimos vaya a la parte superior derecha, de azul a verde. Y así lo generamos. Es algo interesante. Hemos agregado acá, también en un párrafo, tal como lo hicimos con las imágenes anteriores. Podemos utilizar el mismo fondo de degradado lineal, que es lo que hemos hecho acá. En este caso le hemos dicho que vaya a la parte superior izquierda, de rojo a verde. De rojo a verde. Interesante. Miremos otro modelo. Este otro modelo nos está diciendo que el ángulo va a ser cero grados. O sea que no va a tener diagonal, sino que va a ir hacia arriba, desde azul hasta rojo. Pero en el medio le decimos que cuando llegue al 40% de la página, empiece a generar el verde. O mejor, un 40% de la página va a ser de color verde. No se ve en este degradado, que es lo que tenemos acá. Es otra forma. Que ya en el texto lo hemos hecho de la siguiente manera. Cero grados, desde azul a verde, 40% el verde y luego el rojo. Otro modelo es este. Ya no declaramos dos o tres colores, sino varios colores. Eso significa que podemos declarar todos los colores que queramos. Aquí le estamos diciendo lo mismo, que vayas a la parte superior derecha, o sea, en esta diagonal. Inicie con rojo, observenlo acá. Pase por el naranja, siga con el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Lo que hemos generado es un degradado tipo arcoiris. Observenlo acá. Y ya saben cómo generar el de la página siguiente. Este es otro tipo de degradado, pero utilizando también transparencia. O sea, el color rojo, pero con esta transparencia. Entonces empieza desde la parte inferior derecha, desde acá. O va hacia la parte inferior derecha, hacia acá. Entonces vendría en este sentido, en esta dirección. Bueno, iniciando con el rojo y llegando también al rojo, pero generando una transparencia. Hasta que quede una transparencia completa. Interesante modelo. Miremoslo acá. Sería este. Hemos ensayado otros, como por ejemplo estos. Y para terminar, es bueno recordar. Recuerden que aquí tenemos los números de páginas con colores, para que cuando tengamos páginas oscuras no tengamos problemas. Es mirar un último ejercicio que sería un párrago que tiene una imagen y a la cual le hemos hecho algunos decorados especiales. Miremos cuál es esa página. Miremos qué fue lo que hicimos. Aquí la tenemos. Ya utilizando los estilos que hemos aprendido en sesiones anteriores. Entonces tiene una altura de 350, que es esta altura. Tiene un tamaño de página, perdón, de imagen, de 540. Ya hemos dicho que para el párrafo el ancho es 540. Y una altura de 350. La imagen que se escogió es esta que se llama FondoJPG. Esta que vemos acá. Observémosla acá. Y esa es la que hemos ajustado a este tamaño. Otro, bueno, este elemento que está acá, Background, Repeat, No Repeat, lo tenía para otra cosa, no es necesario, ignoremoslo. El color blanco que es para el texto que está aquí adentro. Un padding. Un padding es para que el texto no nos quede pegado en los bordes. Aquí lo hemos hecho con este modelo, 1M. Y aquí lo interesante es que le hemos dado un borde a las esquinas de 15 píxeles. Los bordes acá. Y le hemos dado, que ya lo hemos visto también en otras partes, aquí sobra un punticoma, una sombra al texto, un testado. Y si yo no tuviera este padding, por defecto el texto quedaría en la parte superior. Obviamente no se vería bien. Y lo que le hemos dicho es que posicione a 230 píxeles. Y nos ubicó el texto acá. Pero saben que aquí lo que hemos hecho es utilizar varios estilos, estilos que ya hemos visto en sesiones anteriores, que nos permite hacer lo que queramos. Con imágenes, con párrafos, con textos, con colores, como ya han apreciado en este video. ¡Gracias!